¿Qué es lo que se llama la OEA? Uruguay, Argentina, Paraguay y Brasil? Toda la información que nosotros hemos recabado hasta el momento, o sea, Uruguay, Argentina y Brasil, van a ver quién vende más barato, supuestamente si sale alguno de estos proyectos, quién va a vender el metanol más barato, va a ser el que va a poder. Pero bueno, nosotros creemos que detrás de esto hay otras cuestiones, hay un engaño tremendo, y bueno, nosotros lo que pedimos es que se cuiden las aguas primarias, las que ya tenemos, que paren un poco con la forestación, que tenemos 1.300.000 hectáreas forestadas de eucalito y pino, y bueno, que UPM pare de producir, cómo está produciendo, cómo está usando nuestros recursos, que es la empresa fundamental hoy, la que nosotros vemos a pesar de todos esos proyectos que vemos que son proyectos que de repente pueden entusiasmar, más bien al capital, ¿no? Porque al generar trabajo nos generan, generan muy poco trabajo, y no están solventando la necesidad del pueblo, pero vienen por un recurso principal que es el agua. Acá tenemos la ley de riego, que la modificaron para que esas empresas manejen el agua, la contaminen, y bueno, no hay una regulación. Imagínate los daños que está haciendo UPM el año pasado y este año, son gravísimos los daños de contaminación que ha hecho a los ríos, y eso es verdad, yo no lo estoy inventando. Hay informes, y no estamos cuidando las aguas superficiales, y vamos a pretender que estas empresas usen nuestra agua de acuífero, que la compartimos con otros países, ¿verdad? Ahora, en el viaje que nosotros fuimos a Posadas, que fue designado por Cancillería como polio originario, ahí teníamos un taller, se le llama taller, del uso sustentable de acuífero guaraní, convocado por UNESCO. Bueno, logramos viajar tres originarios a ese viaje, uno perteneciente a un colectivo, a una organización llamada Conacha, Ciro Rodríguez, después Mauricio Caro, Clan Brucuyá, y Paula Piñeiro, que ella es abogada, y también pertenece a un grupo de mujeres charrúas en el sur. Y bueno, tres días antes, nosotros le pedimos a Milton Ruff, que es el encargado que estaba de UNESCO de acá a Uruguay, de Medio Ambiente Uruguay, que por favor nos pasara información porque no sabíamos lo que íbamos. Bueno, si bien íbamos a un taller del uso sustentable de acuífero guaraní, no sabíamos a qué íbamos, pero bueno, queríamos tener más información, y bueno, ahí nos pasa un documento de casi 400 y pico de páginas, tres días antes de salir, que hicimos un resumen con Nahuel Borgoño, también de un colectivo de una familia charrúa de Pirí, de Colonia, en 17 páginas, y bueno, ahí pudimos tener información bastante clara de qué es lo que está pasando, y bueno, el testimonio de ellos es articular, gestionar y dar un uso sustentable al acuífero guaraní, que son lo que se pretende. Ya han hecho más de 35 perforaciones explorativas, en las cuales no le consultaron a nadie, recién nos llaman a nosotros para este taller, este taller que fue el 6 y el 7 en Posada Misiones, éramos comunidades de Uruguay, Brasil, Argentina y Paraguay. En Paraguay habían tres comunidades, de Brasil habían cuatro, de Argentina habían cuatro y nosotros éramos uno. En Paraguay hay 120 etnias, en Brasil tenemos un lote más, ¿verdad? Entonces nosotros creímos que no se estaba contemplando a la mayoría, y nosotros lo que veíamos que era, bueno, para la foto, ustedes aprueban esto, y bueno, dejábamos comprometido al acuífero guaraní, y no estaba la representación de los colectivos que hay, de los pobladores en general, más allá del pueblo originario, ¿verdad? Entonces logramos desarticular el taller y lograr traer un documento en el cual nosotros pedíamos que principalmente, si se pretende hacer algún estudio, como ya lo están haciendo sin permiso, primero tienen que consultar a los pueblos originarios, después a los colectivos y ver si realmente es necesario, ¿no? Que es lo que nosotros planteamos ahora. Y ahora en Comisión de Cuenca se estaba tratando eso y denunciando también todos los problemas que estamos teniendo. En ese taller, cada pueblo, cada comunidad, a pesar que era minoría, denunció la situación de cada país, ¿verdad? Con testimonios terribles de una compañera nativa de la Amazonía, relatando cómo ya le van matando 15 integrantes de su familia por defender el territorio, no el acuífero, ¿no?